¡Eh, chicos! ¡Cuánto tiempo bailar! ¡Ajajaja! ¡Míralo! ¡Están aprendiendo! ¡Ahora dos! ¡Ahora son dos! ¡Ahora son dos los que bailan! ¡Bueno, buen trabajo! ¡Tú no, por supuesto! ¡Tú tampoco! ¡Aprender a bailar con el querido! ¡Ahora tenemos dos que bailan así! ¡Está bien! Vale, ya hemos llegado por el otro sitio. Ahora por aquí podremos pasar. Es la idea. Nota mental no tirarse por el agujero, por muy tentador que parezca. Bien, esto de aquí es... Si no recuerdo mal, voy a hacer la prueba. Solo por no tener confianza en mí mismo. Las bombas normales no revientan este agujero, ¿verdad? Voy a poner unas cuantas. Solo porque es gratis. Bueno, no es gratis, pero... ¡Au, au, au, au! Esto aguanta. Esto... Esto está de puta madre, la construcción. Parece que es el punto débil edificio, pero no, al revés es el punto fuerte. Esto... Esto no lo hundes. Hay que coger una posta, una bomba de estas súper grandes... ...pa' reventarlo. Que esto menos mal que me informé y lo miré antes de tiempo, porque si no, claro, me hubiera llevado aquí el chasco de la vida. Porque no, no, no. No es agradable hacer esto y después no tener la bomba para reventarlo, ¿sabes? Aquí en el... en el... en el... en el templo este, o en el mini templo este, se clavaron un poquito. Nada más que pa' que entre la luz. Hola, muchachos. A bailar. Eh, no me gusta vuestro baile. ¡Uh! Con la luz del sol los matas. La jugada más rápida. ¡Uh! Tengo ya las 500 rupias. Madre, me tengo que hacer un ingreso seriamente ya... Con el... con el tío este del banco. Nada más que pa' poder abrir la mierda de las llaves. Toda la que hemos tenido que liar. Vale. Y, si no recuerdo mal, toca jefe. Eh, o... casi. ¡Ah! Ahora me dan flechas. Gracias. Creo que no hacen falta flechas para esto, para nada. Ah, vale. No, perdón. Sí que hacen falta flechas. De hecho, flechas y magia me acaban de dar. A veces falta... Usar una flecha, me parece, o algo así. Voy a robar todo lo que pueda. Antes de activar posibles vídeos, progresión en la historia. Esto parece que está muy cerca. ¡Ah! ¡Oh! Bueno, vengo con la máscara. Seguro que nadie se da cuenta. Este es el rey de Icana. ¡Ah, mierda! Es tu insulente no sé qué. No sé qué has traído no sé qué pollas. Mis sirvientes han caído sin honor ante luz que te guía. Vale. Ya me inventé una voz cuando no me pases los diálogos tú solo. De todos modos... La oscuridad en la que viven mis sirvientes está yéndose después de todo. Les velo con tus propios ojos. ¿Qué tipo de oscuridad realmente... No se da cuenta de qué avenida me perdió media conversación? ¿Por qué tienes a los esqueletos aquí de...? Perdón, 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 perdón. Soy el único que ve que los esqueletos son Goofy y el vecino de Goofy, el que era ligeramente más gordo, que era un poco cabrón. No recuerdo el nombre del vecino de Goofy. En la serie esta de la tropa Goofy, soy el único. Tú, que eras el vecino cabrón. Ah, bueno. ¿Qué estáis diciendo? Lo de la máscara de Bramen. Sí, esto ya lo... Se pueden hacer polleces con estos tíos, que es una cosa que descubrí recientemente. Si te ponen la máscara de Bramen, puedes... Tí, tori, tori, ti... Tí, tori, ti, tori... Eh, tú, Goofy. Eso es, Goofy. Buen trabajo, Goofy. Lo cual no sirve para absolutamente nada. Tienes que derrotarlos, de todas formas. Aunque esto por lo menos me va a ahorrar tiempo. Creo que el vecino malvado de Goofy se ha dado cuenta de... No, no. Eso es, buen trabajo. Es que... No sé qué opinará el rey de todo esto, pero... Me parece que se están subiendo por... Sí, el de las barbacoas. Es que no recuerdo el nombre. Eh... No, no me... Tú, 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 tú. Dejarme un segundo que me equipe el arco que se me ha olvidado. No se les puede derrotar. Es la única forma de derrotar. Clint, deja de apuntar. Que tenemos un problema como siempre. Quírtela, quírtela máscara ya, por Dios. ¿Quieres dejar de fijar objetivo alguna vez? Gracias. Voy a recibir un poco, me da igual. Vamos a correr las cortinas. Esto ya está feo. Que huele a cerrado aquí. Que no habéis visto la luz del sol en semanas. ¿Pit? Ah, sí. ¿Pit o Peter o algo así? Sí, creo que es Pete. Se llama Pete, era el... Au. Se están collejeando ligeramente. Falta de respeto. Eh... Creo que los paralizaba si les daba la luz del sol o los mataba. No sé. Venir aquí a la luz del sol, anda. Son un poco cobardes. Venir a la luz del sol. Tienen también escudos espejos. No les voy a hacer ni el huevo. Tenía que pillarles mientras no estaban... Bueno, me dejan en paz mientras estoy en el sol. Así que vamos a iluminar un poco más la sala. Solo... Solo porque puedo. Así mejor. A ver dónde os escondís ahora de la luz. Estás en la luz solar prácticamente ya. Venga, luchar ahora. No tenéis pelotes. Estoy en la luz, tío. Vale, un tonto paralizado. ¿No? No. Vale, le doy un golpe. Son tres golpes como en todo. Póculame. Ahora, tienen que tomar la iniciativa de atacar. Si no, no les puedo dar con la luz. Si no, se cubren. Atácame. Ahí esconde. Te ando ya dos o tres veces, por lo menos, tío. No mientas. Venía por mí. Venís y venís y venís. Sois vosotros. Que no venís. Ah, se han escapado. Vamos. Mierda. Bueno, le he dado a alguien accidentalmente. No está mal. Me voy a ir intercambiando entre las dos luces y dando vueltas como gilipollas a ver si les da sin querer esto. Y ahora, la estrategia no sé exactamente cuál da. Sé que les tengo que hacer con la luz, pero es un poco aleatorio si cuándo les da la luz o cuándo no. Tengo que aprovechar que les da la luz para hacer algo más, porque ya les ha dado unas cuantas veces. ¿Cuánto más tiempo pensáis? Joder, no os acerquéis, madre mía. Joder, no sé apuntar. Vuelve a hacer lo que has hecho antes de darme la espalda. Parece que cuando les doy la espalda yo es cuando reaccionan un poco. O a lo mejor me lo acabo de inventar, porque no están haciendo nada en absoluto. ¿Qué pensáis hacer? ¿Eh? Te estoy mirando a ti, si no hago esto, dando la luz al otro. ¡Venid a por mí! Quiero dejar de apuntar. Me desarmo, mira. Venga, venid. ¿Ah? ¿Ah? No, no pensáis. ¡Uh! Susto. ¿Puedo quitarles el escudo de alguna manera? ¿Con el gancho o algo? ¿Te das una bomba? No tengo ni puta idea. Voy a probar, yo que sé. Las bombas son la solución a todos los problemas mayormente. Toma, quédate parado, ¿eh? Totalmente inmóvil. Ah, le ha hecho daño. Toma, tienes más de donde salió eso. Un daño le hace. Ya te digo, ¿no? Toma la iniciativa, ¿eh, chicos? ¿Vais a hacer algo? Ah, espérate. Ahora está en el suelo. Bien. Tenía que... Vale, pensaba que tenía que primero hacer la luz del sol. Tengo que conseguir pegarles cuando... Necesito que ataques tú, porque si no atacas tú no vas a quitarte el escudo. Vale, gracias. Vale, era mucho más fácil de la mierda que estaba haciendo. Qué buena cámara. Vale. Acidentalmente rayo de luz. ¡Hombre! Ya salió el otro. Oye, por cierto. Creo que se me ponía la máscara del... Capitán Esqueleto tenía alguna frase o algo así. ¿No? Mira, espera, sí. ¡Oh, quita! No es el Capitán, quita. Link, podéis estarle inflando a hostes ahora mismo. Pero tú eres... Pequeño. Casi me engañas con lo que hiciste. Casi cuela, pero no. ¡Uh, mierda! Me está tirando su cabeza. Vale. Esa la cabeza... Mierda. El cuerpo me está atacando independientemente de la cabeza. Ojo cuando eso ocurre. Tendré que apuntarle con la luz al... Cabeza, digo yo, pero... O pegarle a la cabeza, no recuerdo. ¿Cabeza? ¿Dónde estás? Voy a coger esto que es gratis. Me viene bien. ¡Ah! Ya eres uno, por fin. No recuerdo si tenía que tirarle flechas. Imagino que las flechas son una opción. No pensaba estar magia. Es totalmente antibalas. ¡Au! Se ha puesto encima mío. ¡Baja, baja! Tío, estás dentro del sol. A mí no me engañas. Así mejor. ¿Puedo hacerle algo cuando está la cabeza volando? Es que no estoy seguro. Un momento. ¿Qué cojones? Si ya estás en el suelo. Hola, amigo. Eh... Pues no era tan difícil. Tengo que tanqueármelo y ya está. Me está bloqueando. Quítate de mi camino. Todavía puedo cogerle. ¿Bloqueadote? La razón por la que nos ha derrotado es que eres un inútil. No. No me culpes de eso. Ya. Intenta decirme eso delante de mi huesuda cara. ¡Inútil! Inútil, 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 etc. ¡Cállate ya! No me mires. Una vez fui considerado el mejor espadachín de toda Icana. ¿El mejor espadachín de toda Icana? Ah. ¿Tú? ¿Inútil? ¿Por qué está moviendo la boca del otro si hablas tú, Goofy? Un poco de respeto. ¡Saga tu arma! Ya me, ya me, ya me dirás cómo. ¿Ah? ¡Tío, saques tu espada! ¿Cómo? ¿Vais a parar? ¡Qué idiota! Todavía no le he llegado a poner ninguna voz al tío este. La verdad es que no, no se me ocurrió ninguna. Pero bueno, da igual. ¡Está muerto! ¿No me empezáis a entender? El reino está en ruina, nosotros nos hemos quedado en este estado. ¿No es estúpido? ¡Qué pequeñas peleas! ¿Cómo se han causado esto? ¿Las peleas? ¿Cómo se han causado que el reino se haya ido a la mierda? Bueno, es posible. Crear en tus amigos y perdonar sus fallos son sentimientos que han desaparecido de nuestros corazones. ¿Todo ocurrió cuando alguien abre las puertas de esa torre de piedra? Probablemente Skull Kid. Skull Kid tiene la culpa de todo, por lo visto, en este universo. Tú que has salido a la luz a la oscuridad, soy el rey del reino de Icana. Igos de Icana. Igos. El maleficio lanzado contra nosotros fue roto por la luz que trajiste. Para devolver la luz, la verdadera a esa tierra, debes sellar las puertas de la torre de piedra. Hay soplamientos de la oscuridad. Pero la torre de piedra es una fortaleza impenetrable. Ni siquiera cientos de soldados de mi reino podrían alcanzar su cima. Este es demasiado para que uno solo se embarque en tal desafío. Y por eso vas a ir de todas formas tú solo. Te concedo un soldado que no tiene corazón. Uno que no caerá en las garras de la oscuridad. Ah, Dios, ya recuerdo. Ni hará nada en absoluto, pero bueno. ¿Va cómo interpreta al rey? A ver cómo pollas es esta canción. Derecha, izquierda, derecha. Y luego vuelta entera. Vuelta entera, sentido contra las ruedas del reloj, básicamente. Elegía del vacío. Esto es una putada. ¿Por qué se le han cambiado la textura aquí? No creo. No, no, no lo han cambiado. Ah, sí, se parecía un poco a Alf. Se parecía más a Alf que a Wuffy, pero bueno. Hemos ignorado la cara de Link totalmente mejor. Mejor. Está mejor así. Es una canción mística que te permite crear una figura, tu imagen y semejanza. Total igualico. Si tocas la canción mientras usas máscaras que permitan cambiar de forma, puedes usar hasta cuatro figuras vacías, una por cada forma. Ese soldado sin corazón es tu imagen gemela, una concha de ti mismo que eclosionará cuando le ordene tu canción. Link lo está flipando, ni siquiera se ha guardado la carina. En mi reino brilla la luz de la justicia. Total y total... Madre mía. Hola. ¿A quién se le ocurrió hacer la mierda de los putos dientes? Madre mía. Está como... Que la luna esté como cayendo hace que la figura tiemble y no... Deja de temblar, estúpido. Dios, ni siquiera... Lo atravieso. Ni siquiera han cogido el tono del traje bien. Ah, por culo. Tenemos la lejía del vacío. Puedes crear clones. Lo único que nos sirve es para abrir la entrada al siguiente. Puedes tenerlo templo. Madre mía. Pero tiene que ser tan inquietante. Puedo... Creo que puede... Pensaba que estaba moviendo la estatua. Puedo mover la estatua. Y... No, no puedo. Pero bueno. Es súper feo cuando hicieron la puta estatua. ¿En qué estaban pensando? Pero algunas cosas las hacen a posta los cabrones. Da igual. Eh, me pregunto si me pongo la estatua esta también baila. ¡Eh! También baila. Tienen respeto también al tío este. Pues morir por ello. Y darme rupias que ya no necesito. Algo más de vida por ahí no me vendría mal. Tengo un par de hadas en la recámara, pero aún así... Vale. Ahora. ¿Hay sol aquí de alguna forma para que pueda romper esta mierda que se está riendo de mí? Sigue sin haber sol aquí. ¿Qué me he saltado? Eh... Ya voy a pasar de ella. ¿Estas son las puertas? ¿Puedo abrirlas? No. Tengo que volver... ¿Qué había aquí? Es que no recuerdo. No me han tocado. Tendría que tener las flechas de luz que aún no tengo. A lo mejor para abrir esto. Pues nada. Voy a sacar la ocarina. Y me voy a pirar. Ah, tomo por culo. Voy a volver al cañón de Ikana. Vale. Hemos terminado. Por lo menos ya tengo la canción que necesito para abrir el siguiente templo. Siempre me dan una canción para abrir el siguiente templo. Pero esto es un poco más complicado. Creo que tenía que volver al cañón de Ikana y tenía que ir a la zona donde no he entrado todavía. A la entrada del templo que me decía... Supongo que está ya. Me lo explicaría. Espera un momento. Antes de nada... Quiero recuperarme la vida. Ada. De los huevos. Gracias. Me pregunto cómo estarán los tíos de esta casa. O sea... Ha pasado un día desde que revivimos a su padre. ¿Cómo va? Porque creo que nunca volví a entrar a hablar con vosotros. ¿A qué están mirando, chiquilla? Lo que has hecho por mi padre. Gracias. Pero tu ayuda es un secreto para mi padre. Siempre que algo extraño ocurre, mi padre empieza a hablar inmediatamente de investigación. Y de todo tipo de cosas extrañas, así que... Cuando se calme un poco, creo que intentaré convencerle de que deje de investigar en este peligroso lugar y vuelva a la ciudad. Así que, si mi padre te ve de nuevo, lo siento. Vamos a ver qué está liando. Tú no estás movido de ahí, ¿eh? Desde... ¡Oh! ¿No eres un nada? Estoy ya jovencito. El famoso académico de investigar a las fantasmas y similares también llamados fenómenos sobrenaturales. Por cierto, la canción. Adiós a los Gizdo. ¿Qué está sonando? Ahora la caja de música repela de los Gizdo. No me jodas. Los jóvenes han mucho años de investigar a los Gizdo. En lo que concierne a los fantasmas, no hay otro académico que pueda igualarme en conocimientos. Pregunta lo que quieras. Vale, no dicen absolutamente nada. Oye, no me voy a fijar nunca en el diario secretos que tienes por aquí. ¿Te excusé a por esa pintura? No, quería mirar el diario, pero bueno. El fantasmo de un ninja. Su nombre científico es Garo Robe. Son meras carcasas vacías. Son pieles de espías de una nación enemiga que envió para investigar Ikana. Son capaces de olvidar sus días de vida. Incluso ahora sus espíritus vacíos venidos en la oscuridad continúan espiando. De acuerdo con los rumores, pero no pensaba que ibas a decir tantas polleces. Si lo sé, no te pregunto nada. Sabiendo que eras pelirrojo, eres extraño. Sabía que no tenía que haber que hablar contigo. De acuerdo con los rumores, es todo Garo. Aparecen frecuentemente cerca del rancho. La parte de la sección de la salida sale en un montón de sitios. Talia los puede sentir y me avisa cada vez de que hay uno cerca y yo la ignoro. Vale, vamos de una vez a donde sí que había que ir. Que es ahí. Puerto el fantasma de Super Mario me ha guiado de puta madre por todo el laberinto que hemos tenido que hacer antes. Madre mía que bien me ha guiado. Mira, hasta cuesta no hace falta ser Goron. Sin embargo, la de la casa de las arañas 2 sí. ¡Gracias!